Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Maquita. El día de hoy les voy a estar mostrando tres nuevas soluciones que tenemos en la familia de rotomartillos eléctricos SS Plus. La herramienta HR3001-FCJ es el modelo básico de la línea nueva de rotomartillos SS Plus. Pasamos al modelo HR3011-FCJ que cuenta con las mismas características que el anterior, a diferencia que encontramos lo que es la tecnología ABT y tiene luz LED incorporada. Pasamos al modelo HR3012-FCJ que cuenta con las mismas características que el anterior, a diferencia que encontramos lo que es el cambio de mandril de SS Plus, a la habilidad de poderle poner un mandril de media pulgada para colocarle cualquier tipo de broca convencional del mercado. Los tres rotomartillos SS Plus cuentan con una potencia de 1050 watts, 7.5 amperes, una energía de impacto de 3.9 joules y capacidades máximas en brocas SS Plus de 1.316, sacan núcleos o copas diamantadas de hasta 3.1 octavos. Los tres rotomartillos cuentan con tres diferentes modos. Si necesitamos mover lo que es el chisel, simplemente lo llevamos al punto neutro y tenemos la habilidad de ponerlo en el ángulo deseado. Los tres equipos tienen un diseño de agarre tipo L para poder estar más cerca de lo que es la operación, cuentan con un diseño en la carcasa de amortiguación para poder absorber las altas vibraciones, tienen un gatillo de velocidad variable ajustable y en la parte inferior vamos a poder tener los modos de rotación si es para adelante o en reverso. En los modelos HR3011 y 3012 se le puede colocar como accesorio de extracción de polvo opcional. Espero les haya gustado este video, si todavía necesitan saber algún tipo de información sobre este u otros equipos, los invitamos a nuestras redes sociales, no se olviden de visitar nuestra página web y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Hasta la próxima.